La ciudad de San Francisco presentó la primera demanda contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que amenaza con recortar fondos federales a la ciudad de Santuario. La misma orden que ha provocado incertidumbre y miedo a inmigrantes como Sandra Flores. Siempre con aquella preocupación porque no estamos seguros. Yo entiendo completamente que existe mucha ansiedad, mucho pánico. El presidente del Senado de California presentó una ley de emergencia que prohíbe a policías, maestros y empleados estatales y municipales colaborar en la identificación y detención de inmigrantes indocumentados. Proteger nuestra comunidad, no como funcionario de las leyes ejecutivas del gobierno federal, en este caso de Donald Trump. El principal argumento es el costo que representa California. Yo prefiero utilizar ese dinero invirtiendo en barques, guardadillas infantiles, la escuela preescolar preparatoria, no en la separación de las familias. La llamada acta para los valores de California es el respaldo estatal para la ciudad de Santuario. Continuaremos a defender nuestros inmigrantes, nuestros valores y las acciones del estado son perfectas. En otra acción que pone a California en curso de choque contra el gobierno del presidente Trump, se presentó otra propuesta de ley estatal que pagaría por los abogados para los inmigrantes que sean detenidos por inmigración en el estado. Sí me sentiría y pienso que la mayoría nos sentiríamos protegidos y que bien por toda esa gente que estamos luchando día a día. De ser aprobadas por la supermayoría demócrata de la legislatura de California, estas leyes serían enviadas inmediatamente al escritorio del gobernador del estado y de firmarlas entrarían en vigor inmediatamente. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.